La prueba que hubo en ese año Mi tío era el que siempre Bueno, vio mediante el periódico esa prueba Y con mi papá y mi tío nos fuimos a En ese tiempo era en Vía del Salvador la prueba Bueno, pasé una prueba de como que 250 chicos y el único que quedó para Para ese año fui yo, ¿no? ¿Y en ese momento te imaginabas que ibas a hacer lateral izquierdo? Bueno, no, porque mi puesto en sí era volante central A veces también jugaba de 10 Y más me acomodaba por el medio, ¿no? Pero nunca me imaginé terminar de lateral Pero tu nombre habla de un brasilero que era muy bueno, ¿no? Tiene algo que ver con él Sí, sí, bueno, mi papá siempre veía a ese Brasil de ese año Y por ese brasileño, por ese lateral zurdo, branco Fue el motivo de mi nombre, ¿no? Que me puso branco Ahora nos queda este partido contra el Número Yo creo que si el profesor me sigue dando la confianza No lo voy a desaprovechar, ¿no? Yo esto recién comienza para mí Quiero seguir creciendo, seguir mejorando Y si es que el profesor me da la confianza de hacerlo de la mejor manera Y también darle esa satisfacción, esa alegría A todo este pueblo aliancista que siempre viene apoyándonos En las buenas y malas ¡Suscríbete al canal!